El objetivo de la concentración de hoy es que ha habido dos asesinatos de dos mujeres, una en Herandio y otra en Lapurdi, en un muy poco espacio de tiempo, y entonces denunciamos la muerte de estas dos mujeres a manos de su compañero o pareja y denunciamos también la muerte de todas las mujeres que están ocurriendo y que como ya es público, bueno, pues que se aumentan, que siguen matando a las mujeres, que no se mueren, las matan, y entonces queremos denunciar esta violencia machista que se da en nuestro entorno. Nosotros en principio las concentraciones hacemos cuando estas muertes, estos asesinatos, se dan en Euskalarría. No obstante, también denunciamos, por supuesto, todas las muertes de todas las mujeres y denunciamos también todas las agresiones sexistas que hay, tanto de tipo físico como psicológico, la violencia sexual, las amenazas, las dominaciones, las sumisiones, todo tipo de violencias. Exigimos a las administraciones que adopten medidas suficientes para que no haya violencia contra las mujeres. Primero, para que no las maten, porque está claro que a pesar de que las administraciones hablan del tema, de que la ciudadanía habla del tema, no se ha asumido el problema de la violencia machista y las mujeres la siguen matando. Exigimos a nivel educacional, que es fundamental, que también desde todos los cursos y en todos los ciclos escolares se adopten medidas que se eduque a las jóvenes y a las jóvenes en una igualdad, porque la base del machismo y de la violencia sexista hay en que está ahí una desigualdad entre los sexos y que se dé un cambio a este sistema patriarcal que tenemos, que es el que lleva a la violencia y a que el hombre piense que la mujer le pertenece o que es algo de su propiedad y que por eso la pueda someter, la pueda dominar y al final la pueda matar.